Música Pues ya estamos de vuelta con ustedes, ya estamos aquí, como se llama nuestro programa y hablamos ahora del Día Mundial de las Enfermedades Mentales, que se celebra el próximo 10 de octubre y antes de ese día, desde la asociación que tenemos aquí en Benalmádena, pues se quieren hacer esas mesas informativas para poner un poquito al día a todos nosotros de cuál es la situación y qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer porque muchas veces nos pasa que metemos un poquito la pata y esas mesas informativas ayudará a que estemos todos un poco más informados y para hablar de ello, pues estamos con la presidenta de AFESOL, Conchi Cueva, buenas noches Buenas noches, Ana María, muchísimas gracias Gracias a ti por estar con nosotros y por, bueno, pues esta iniciativa de estar al frente de AFESOL y de en estos días en los que vamos a recordar a esas personas que tienen problemas mentales también informar al resto del público de qué es realmente una enfermedad mental cuáles son enfermedades mentales y cuáles no y cómo debemos también tratar a estas personas que muchas veces incluso en los medios de comunicación hacemos relaciones que no tienen nada que ver con ellos y que deberíamos aprender un poquito para ello vais a ubicar unas mesas informativas aquí en Benalmadena Sí, el día 6 vamos a poner mesas informativas, también lo vamos a hacer el día 8 porque son muchos los municipios que cogemos la Costa del Sol pero el día 6, concretamente aquí en Benalmadena, sí que vamos a poner una mesa informativa ponemos las pulseritas, buscamos firmas que entregamos en el Parlamento Andaluz a través de la Federación Nuestra, pidiendo medios adecuados para poder atender a estas personas cuando tú estabas hablando de las enfermedades mentales bueno, uno de cada cuatro va a padecer un problema de salud mental a lo largo de su vida enfermedades mentales, podemos hablar porque una ansiedad en un momento determinado es una enfermedad mental, una depresión es una enfermedad mental lo que pasa es que enfermedades mentales graves son las esquizofrenias son los trastornos límites de personalidad, son los trastornos bipolares todo eso son enfermedades mentales, también una depresión en un momento determinado puede ser un trastorno mental grave, las depresiones mayores lo que pasa es que hay que buscar el poder atender a estas personas cuando empieza un problema de ansiedad ahora mismo estamos desbordados con la ansiedad y la depresión debido al tema de la COVID, ¿no? sí, sí, debido a ese problema y el problema es que cuando han salido se han encontrado muchas personas pues que lo han perdido todo que vamos a ver lo que está pasando ahora mismo y el otro día lo estábamos hablando en La Palma ahí tiene que ir muchos psicólogos a atender a estas personas han perdido su vivienda, su trabajo, lo han perdido todo ¿qué más del volcán te refiere? por ejemplo, que el otro día lo estábamos hablando ahí tienen que ir muchos psicólogos a atender a estas personas pues después del COVID ha habido mucha gente que se han encontrado más tú sabes lo que es vivir tres meses en tu casa sin poder salir a la calle sin poder hacer muchas cosas hay muchos intentos de suicidio y mucha gente que se está suicidando casi 4.000 personas se suicidan al año casi 4.000 personas en España los datos del 2019 así lo dicen los del 2020 no lo tenemos los del 2021 todavía no lo hemos acabado pero lo que sí es cierto es que hay muchísimos intentos casi 200 personas se intentan suicidar diariamente yo tengo aquí un dato que dice que el 6,7 de la población de España está afectada por ansiedad que esto puede derivar en tener después algo más grave como se convierta en patológico la ansiedad es un problema de salud mental grave y tenemos que atenderlo entonces nosotros desde que vino la reforma psiquiátrica a España hace más de 30 años ningún partido político ningún gobierno que haya estado gobernando en este país o en esta comunidad autónoma ni en ninguna comunidad autónoma de España han priorizado el tema de la salud mental ninguno nosotros lo estamos pasando y ahora especialmente porque las subvenciones no llegan nosotros estamos viviendo gracias a los ayuntamientos de la Costa del Sol gracias a todos los ayuntamientos y bueno yo ahora mismo estamos en Benalmadena y tengo que reconocer que el ayuntamiento de Benalmadena a nosotros nos está ayudando muchísimo ¿sabes? el que más nos está ayudando en el tema del empleo porque los problemas de salud mental el trastorno mental grave es un trastorno de larga evolución tan de larga evolución que es para toda la vida pero si tenemos los medios adecuados estas personas pueden hacer una vida bastante normalizada y en torno a eso Conchi tengo otro dato que dice que más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben o sea no hay personas que tienen problemas mentales no están bien atendidas yo pienso que más el otro día estábamos viendo una persona que yo no la quiero ni recordar porque salieron unas imágenes tremendas en todas las televisiones la doctora Domingo por ejemplo una mujer que no estuvo atendida adecuadamente tú piensas que una esquizofrenia no procesan bien la información tú hablas con una persona que tiene un brote psicótico en un momento determinado ellos no están recibiendo están recibiendo la información pero la procesan mal lo mismo tú le estás hablando y te está viendo como la virgen o te está viendo como el demonio entonces con esta persona hay que trabajar hay que trabajar desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista psicológico y después hay que darle un soporte social y sanitario y aquellos que puedan también laborar yo estaba hablando con un compañero vuestro aquí porque mañana van allí a hacer una rueda de prensa y entonces le estaba hablando de un sitio que nos ha cedido el ayuntamiento de Estepona maravilloso, precioso, extraordinario y estupendo y me dice es que eso es lo que necesitáis nosotros necesitamos espacio y personas pero personas profesionales para trabajar con este tipo de personas estas personas con ese soporte social y sanitario adecuado pueden salir adelante de buena manera ellos tienen que asumir que tienen un problema de salud mental que tienen una enfermedad mental y que se puede salir adelante trabajando con ellos en sitio, en espacio y con profesionales ellos salen y después hay que buscarle aquellos que puedan no todo el mundo puede trabajar pero muchos pueden trabajar lo que pasa es que no se les ha tratado adecuadamente si tienen un brote se ingresa en la unidad de agudo que a mi juicio es un manicomio, es un pequeño manicomio o se les ingresa en casas hogares o en pisos tutelados cuando la gran mayoría de ellos pueden salir adelante pero si dejamos pasar el tiempo llega un primer brote, llega un segundo, llega un tercero y están constantemente ingresando en las unidades de agudo y no hay un trabajo posterior van a estar siempre en las unidades de agudo o en sus casas pensando en cosas extrañas o intentando suicidarse o consiguiendo suicidarse yo creo que más de la mitad mucho más de la mitad no recibe una atención adecuada en este país tú piensa que nosotros tenemos cinco la media es de cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes la media europea es de 20-22 si te metes en Alemania o en Inglaterra en el Reino Unido la verdad es que supera con crece los servicios que se dan allí ¿Puede ser, Conchi, que aquí en nuestro país aún esté mal visto el tema de la salud mental de tener problemas mentales por eso tienes que ir a un psicólogo tienes que ir a un psiquiatra y dices me estás tomando por loco ¿no tenemos no tenemos una educación con respecto a estos temas normal? sin duda es verdad es cierto pero si seguimos así si seguimos así no dando los servicios adecuados para atender a estas personas pues todavía el estigma el famoso estigma de las enfermedades mentales irá creciendo y nos encontraremos con que vivirán en las calles porque la familia desde que vino la reforma psiquiátrica que la reforma psiquiátrica llegó en los años 60 en occidente en Estados Unidos y en occidente llegó en los años 60 aquí en España llegó en los años 80 la reforma psiquiátrica pero en el papel era algo muy bonito yo me acuerdo que participé en aquella famosa reforma psiquiátrica porque teníamos mucha ilusión pero quedó en el papel porque no se dieron los servicios adecuados las unidades de agudo sí pero si no hay un antes y un después ¿para qué queremos tantas unidades de agudo? ¿para qué queremos cama en las unidades de agudo? si el problema es es que hay que atender a estas personas después hay que atenderla en centros de día en hospitales de día en comunidades terapéuticas eso es escasísimo ahora mismo aquí en la Costa del Sol lo poco que hay está impulsado todo por AFESOL todo lo hemos impulsado nosotros por lo tanto la reivindicación cuando llega el día de la salud mental sería que hay una necesidad imperiosa de tener más atención a esas personas y eso es también lo que vosotros vais a pedir en las mesas que vais a ubicar aquí en Veralmadena efectivamente tengo no me he traído el cartel pero si quieres ahora te lo ahora te enseño el cartel nosotros estamos reivindicando de que la salud mental es una prioridad universal y que todos los gobiernos tienen que dar esa prioridad en salud mental va a salir mucho más barato en principio puede parecer que es más caro pero no va a ser más caro va a ser mucho más barato entonces este año también decimos es que mañana te puede tocar a ti es que le puede tocar a cualquiera es como el cáncer es que la enfermedad le puede tocar a cualquiera totalmente por lo tanto para aquellas personas que se quieran informar de esta enfermedad que bueno que pueda tener algún familiar alguien cercano de que tenga problemas de salud mental donde vais a ubicar las mesas porque se pueden acercar y hablar con vosotros allí en Blas Infante vamos a tener en Blas Infante aquí en Benalmádena vamos a tener una mesa informativa es un poco para darnos a conocer para conocer que existe un día mundial de la salud mental que es nuestro día que vamos a pedir más recursos y de hecho estamos pidiendo recursos últimamente se habla más de la enfermedad mental y se habla más de la prevención del suicidio porque es mucho la gente que se que se intenta suicidar o gente que lo consigue y la verdad es que con ese soporte si alguien tiene una persona que está pensando o que tiene esos problemas o que está diciendo yo me debería de morir hay que hablarlo con mucha serenidad y desde luego que nos llamen porque lo más urgente es la persona que que está sufriendo y que se quiere morir porque está sufriendo cuando una persona dice es que me debería de morir hay que pensar que tiene un dolor muy profundo y ese dolor hay que apaciguarlo y se apacigua con gente preparada para ello nosotros hemos metido ahora una psicóloga que está atendiendo este tema y son varias personas las que están atendiendo y pueden salir que no tengan vergüenza que nosotros todo lo que tenemos es de puertas abiertas que las personas que están trabajando allí la van a atender de forma muy serena y que desde luego si nosotros tenemos que encauzarla a otro servicio como puede ser salud mental o puede ser atención primaria porque muchas veces no hay que ir al psiquiatra con un psicólogo es suficiente pero si hay que ir al psiquiatra no es ninguna vergüenza es un médico más es un médico es lo mismo que un traumatólogo o un oncólogo nos tenemos que curar las enfermedades todas están ahí todas el cáncer el Alzheimer y no es ninguna vergüenza simplemente hay que pedir ayuda que estamos para proporcionarla yo me considero experta en salud mental pero no soy profesional de la salud mental pero expertos somos todas las entidades sociales como puede ser la que se dedica a la discapacidad intelectual o al cáncer que hay muchísimas que todas nos conocemos entre nosotros pero después trabajar con estas personas tienen que ser profesionales preparados y formaos y si no se les forma pero tienen que ser profesionales para trabajar en ello y si ellos están pasando por momentos muy difíciles no hacemos milagros pero si trabajamos mucho y hay que trabajar en beneficio de estas personas para que salgan con una calidad de vida con una dignidad porque todos los seres humanos nos merecemos un poquito de dignidad y por lo tanto desde nuestras asociaciones le podemos dar esa dignidad y esa y esa preparación para que ellos puedan salir adelante pues ahí queda ese mensaje Conchi gracias por haber estado con nosotros gracias a vosotros esta noche ya lo saben si tienen algún problema si necesitan ayuda porque tienen personas cercanas familiares amigos que tengan problemas mentales a FESOL le ayuda en lo que sea posible y le ponen en el camino de lo que tienen que hacer Conchi Cuevas gracias por estar con nosotros gracias Emilia nosotros como siempre bueno pues seguimos hablando de otros temas y ahora vamos a hablar de teatro pues ya tenemos aquí a nuestros invitados decía que íbamos a hablar de teatro porque nos tienen que contar algunas cosas Juanma que ya lo conocen ustedes porque ha venido en otras ocasiones y su compañía de teatro Leseia Teatro que ya lo conocen todos ustedes y si no yo se lo cuento pues tienen algunas actuaciones por delante y además también nos tiene que hablar de una federación que se ha hecho bueno que nos tiene que hablar de muchas cosas y por eso está aquí con nosotros Juanma Castillo buenas noches buenas noches y viene acompañado también de uno de los actores de esta nueva obra que nos va a contar cuál es su personaje y qué es lo que hace en la obra y cómo es la obra y todas estas cosas Daniel Macías buenas noches buenas noches bienvenido en principio Juanma ponme en antecedente nada qué es lo que traéis entre manos porque vosotros siempre tenéis algo entre manos no paráis estáis todo el día activos y si no me equivoco en esta próxima semana vais a actuar en Málaga en la Caja Blanca yo en primer lugar daros las gracias por darnos cobertura y la verdad que darnos promoción y publicidad a este evento que tiene un objetivo y además un fundamento positivo sobre todo en el ámbito de alumnado y para los más jóvenes y sí intentamos hacer cosas no parar porque lo que decía la frase que se decía de movimiento es vida y entonces hay que estar vivos y nada tenemos lo más cercano en el ámbito de representaciones pues la semana del 6 bueno la semana la próxima la semana que viene el 6, 7 y 8 de octubre estamos en la Caja Blanca en un festival de comedia latina el 7 y el 8 de octubre y el 6 de octubre en un proyecto en el cual nos han incluido que nos parece un proyecto loable y bastante honesto por parte de la Fundación General de la Universidad de Málaga que se llama Escénica y Más será el primer día el 6 de octubre es un proyecto muy positivo porque va a tener una duración de un año y a lo largo de ese año pues van a estar invitando a otras compañías lo vamos a abrir nosotros lo vamos a inaugurar en nosotros y van a estar invitando a una serie de compañías en los cuales se va a representar para grupos de riesgos de exclusión es decir que son grupos exclusión social exactamente exclusión social en la cual no le llega esas canalizaciones de la cultura es decir no pueden ir al teatro no tienen acceso a la lectura no tienen acceso a ver un concierto etcétera es decir y este proyecto Escénica y Más que lo lleva la Fundación General de la Universidad de Málaga lo que hace es que invitas a una serie de colectivos que trabajan con esos grupos de exclusión social y los lleva al teatro y entonces a nosotros nos ha llamado y más bien como una especie de función cerrada porque exclusivamente para esas agrupaciones esos colectivos y eso lo hacemos el 6 de octubre a las 5 y media de la tarde el proyecto se llama escénica y más y es nuevo lo vamos a inaugurar nosotros y tienen pretensión o la pretensión es que todos los años pues aglutinan a una serie de colectivos que se dedican a trabajar con esos grupos de exclusión que normalmente suelen ser pues el mayor número de son mujeres entonces lo que hacen es llevar el teatro a esos grupos para que sepan que es las escénicas luego se hace la representación y posteriormente hay un como se suele llamar un cineforum un feedback un coloquio exactamente un debate coloquio nos preguntan es difícil no es difícil cómo se puede hacer teatro etcétera entonces eso lo tenemos el 6 de octubre luego después el 7 y el 8 de octubre realizamos el festival de comedia latina y vamos a representar o vamos a poner en una escena dos comedias plautinas de plauto uno el sorteo de Casina el 7 de octubre a las 7 de la tarde y el 8 de octubre a la misma hora Los gemelos que fue la obra precisamente que representamos en Cultura en la calle el fundamento seguir fomentando la cultura grecolatina que es nuestra base ya lo comenté en una ocasión cuando viene aquí que nuestras raíces están en el teatro grecolatino y también hacer una recaudación para este año académico que entra para sufragar gastos de escenografía de vestuario viajes sobre todo en el ámbito de la gira que se genera el cual representan los chavales nuestros alumnos del taller entonces para intentar sufragar el gasto ese gasto y que no tengan y que puedan que no tengan que aportar ello y sea todo pagado por la compañía entonces las dos son para recaudar fondos unas para unas cosas y otras para otras prácticamente con unos fines sociales sociales unos para aprender otros para bueno pues mantenerse en la vida y la verdad es que son dos obras solidarias en este en este caso ¿y qué papel tiene Daniel en esta obra? ¿tú en cuál participas de las dos? en las dos ah en las dos sí yo salgo en las dos tú salgo en las dos ¿y cuál es tu papel? pues en los gemelos que bueno esa ya la han visto sí pues soy antes era un gemelo y ahora pues soy los dos entonces soy un gemelo y el otro escucha te están explotando sí no soy empleado te están explotando de una forma Juan Má que está haciendo que está haciendo con él antes tenía dos actores y ahora con uno hace los dos papeles vamos a la altura de Lina Morgan que no descansa qué barbaridad y cómo se hace eso primero para allá después para acá cómo se hace porque todavía en cine graba con una cámara graba con la otra pero en teatro pues tienen que salir disparados como el vestuario es el mismo lo que cambia en la peluca pues tengo que salir ponerme la peluca y salir por el otro lado ¿y cuántos kilos pierde el día que... ya te lo diré ¿cómo se hace eso? con ese no es con el que más kilos pierdo ¿ah no? no con el que más kilos pierdo es con Lysidamo que es el viejito del sorteo de Casina ajá que esa es otra esa es otra obra diferente que soy un abuelillo ¿no? pero porque esta obra es clásica pero con una es difícil quiero decir que no es igual porque estamos vestidos de de ahora de ahora pero en un pueblo en los pueblos de aquí de Andalucía tú sabes un pueblo y entonces pues yo soy el viejo que se quiere ¿se puede decir o no? se quiere beneficiar a una esclavilla una esclava que tiene ayer no es esclavo ahora pero antes si había antes si había entonces pues para respetar el guión del hombre del plauto pues hay que pues eso entonces me quiero beneficiar a la esclavilla pero pero mi hijo también ¿pero usted está de año? yo no le he contado ya me he perdido mucho muchos años y me decía que usted y su hijo también se la quiere sí los dos entonces yo tengo un esclavo bueno un capataz y mi hijo tiene los dos y entonces pues yo quiero casar a la casina se llama con el capataz para que yo después me vaya con él a la cama los dos pero en realidad se casa yo no me caso porque mi mujer está ahí y lo ve entonces mi mujer se ha enterado de todo y se ha liado con mi hijo para que al final se case con otro esclavo total un lío un lío eso es un lío un lío un gordo y tiene solución el lío o no a ver la solución que tiene yo espero que sí la solución la tenemos que ver en el teatro eso es no voy a decir el final porque claro que pasa al final eso se llama spoiler 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 eso no es el pueblo ¿se conoce o no? eso no lo he escuchado nunca ¿y de qué pueblo de usted? ¿de algún pueblo? de un pueblo ¿de un pueblo? ¿un pueblo concreto? pueblo cualquiera de la Axarquía mismo ¿de la Axarquía? sí rústico tradicional rústico profundo profundo qué arte vamos a darle un aplauso qué bueno ¿cuántos actores soy en la obra? pues creo que somos siete u ocho somos un reparto variado un poquito entre una obra y otra pero esa es la media en casi nada somos siete siete creo y los gemelos ocho creo uno más ah no son solo los gemelos hay más gente allí con los gemelos ¿no? sí bueno los gemelos ya digo lo que hicimos en Cultura en la calle eso es como suelo llamar yo los gemelos la obra del totus revolotum es decir aquello es una explosión de anarquía aparece uno luego el otro sale cantando el otro se pregunta ¿y ahora quién está saliendo cantando? es todo un un lío ¿por qué? pues porque precisamente los gemelos todos los personajes que salen en la obra están confundidos porque los dos no se conocen que lo hace lo hace Daniel no se conocen y claro los personajes creen que están viendo uno u otro entonces ya ahí está el famoso totus revolotum que llamo yo Daniel ¿cómo llega a todo el mundo del teatro? desde muy joven ¿querías tú ser actor? sí yo siempre yo tenía el problema de que me gustaban muchas cosas y entonces mi padre me decía que fuera actor porque un actor puede ser de todo lo que le pueda surgir entonces bueno yo estudié historia yo me profesionalicé en otro campo pero desde segundo de bachillerato que se abrió este grupo en el Colegio Maravilla pues yo fui el primer alumno que me apunté y pues desde hace hace ya 15 años y fuimos creciendo fuimos creciendo al final acabé también formando parte del equipo directivo un poco del grupo y también fui monitor y me he formado por mi parte también aparte teatralmente y ahora pues lo que hago sobre todo es actuar ¿y dónde te gustaría llegar? no sé no tengo un objetivo tampoco me gusta lo que hacemos nosotros y a dónde nos lleve pero en el grupo o sea que a ti te gusta quedarte aquí con el grupo no tienes vocación de llegar más alto de ir a compañías de más importancia en principio no hombre si surgiera pues quien sabe pero en principio no es el objetivo el objetivo es divertirte y pasarlo bien efectivamente por cierto Juanma que este fin de semana también habéis creado una federación que tiene que ver con el mundo del teatro y se ha creado aquí en Meral Mádena hemos fundado el inaugurado por la Federación de Teatro Amateur en Malagueña que le hemos denominado FETAMA llevamos tiempo llevamos un año y medio detrás llegó un poquito más llegó la pandemia el confinamiento se paró todo pero teníamos intención de hacer la Federación de Teatro Amateur en Malagueña porque sabíamos que había bastante actividad en la provincia nosotros ya pertenecíamos independientemente a la Confederación Andaluza de Teatro Amateur que se llama Cata Teatro Andalucía eso prácticamente aglutina a casi 150 grupos teatrales de toda Andalucía y entonces hace fuerza a las administraciones a las instituciones pues para qué pues para formar giras muestras certámenes cursos masterclass etcétera etcétera nosotros ya pertenecíamos pero sabíamos que en Málaga había una serie de asociaciones que hacían el mismo trabajo que nosotros es decir tenían sus representaciones salían prácticamente del pueblo es decir de talleres de escuelas municipales de talleres en colegios en institutos o en asociaciones culturales y y teníamos el pensamiento nos pusimos en contacto oye por qué no fundamos la Federación ya que ya que está también en Sevilla está prácticamente en toda Andalucía cada provincia tiene su federación y faltaba pues Málaga Huelva y en este caso pues la única que queda allá es Huelva porque este este sábado firmamos firmamos en un principio tres asociaciones dos van a entrar una de Antequera y otra de y otra de Málaga Capital y ahora hay que promocionar y y vamos a ver si podemos aglutinar pues muchísimas asociaciones que hay que hacen teatro en la provincia de Málaga ¿no? y eso es para darle misión al teatro aficionado teatro a materia que hay muchísimo hay muchísimo y muy buen teatro a materia Juanma Castillo y Daniel Macías pues gracias por estar con nosotros mucha suerte para vuestras próximas obras en la Caja Blanca la próxima semana y a la espera de que sigáis haciendo muchas cositas y aquí estamos abiertos para lo que necesitéis gracias a vos la próxima vez no me hace de más joven traeremos otra cosilla de más joven bueno pues hablamos aquí del mundo del teatro y ahora seguimos hablando de cultura bueno pues ahora vamos a hablar con nuestra artista invitada hoy dentro del mundo de la canción Ángela bienvenida muchas gracias por invitarme un placer estar aquí en Benormadena yo como siempre me pasa siempre me gusta saber de dónde vienen los nombres artísticos esto que os buscáis judú esto de dónde viene judú pues mira judú es el nombre que reciben las sacerdotisas del vudú las que practican el vudú y me he puesto este nombre por una canción de una cantante de blues de los años 30 que se llamaba Memphis Mini y tenía una canción que era vudú judú lady blues entonces lo cogí como si fuera mi bautizo en el mundo de la música americana y así llegaste tú a ser Ángela judú exacto eso es granadina de nacimiento sí bueno realmente nací en las palmas de Gran Canaria pero como me he criado en granada desde chiquitita yo me siento granadina pero tus raíces dónde son granadina lo de las palmas fue que te pilló por allí a tus padres claro mi padre granadino mi madre gallega tengo ahí una mezcla una mezcla que no veas y ahora como recalas tú por aquí por Málaga porque sé que este último disco que estás grabando lo has hecho aquí en Málaga sí exactamente yo antes vivía en Barcelona donde también pues eso me puse me contacto con este tipo de música y tuve también algún que otro grupo y decidí volver al sur la verdad porque echaba un poquito de menos el salero y no sé el arte el arte de aquí y bueno pues llevo dos años en Málaga y preparando el disco con mucho cariño ya están todas las canciones compuestas la semana que viene voy a ver el estudio donde seguramente lo grabe y ahí vamos preparándolo que es aquí en Málaga sí, sí, en Málaga y otra cosa que me llama la atención tu atuendo sí no es habitual claro bueno siempre me gusta como prepararme bastante antes de cantar y me gusta mucho el estilo pin-up de los años 50 las flores pues los monos lo vistoso vamos que no pase desapercibido lo vistoso pues tenemos aquí una tienda pinada al lado tú la has visto yo sé que estaba el bar de las motos cerca así que pues al lado del bar de las motos está la tienda ahora después me paso a ver si compro alguna cosita yo muchas veces me he visto de ahí de mi amiga Mela que guay porque ese atuendo es muy característico cuando te hemos visto digo mira en la tienda de Mela le va a ella muy bien sí, pasaré después ¿cómo nace en ti esta afición por la música y desde cuándo cantas? pues yo bueno gracias a mis padres que siempre han sido muy forofos del jazz en casa siempre se ha escuchado mucha música y desde chiquitita me apuntaron al conservatorio de guitarra clásica entonces hice bueno hice el conservatorio luego estudié magisterio de música y siempre he estado tocando componiendo desde chica la verdad es una cosa que sí es verdad que mis padres no sé equivocar muchas veces como que se intenta inculcar que el niño vaya por un camino ellos me abrieron esa puerta y aquí estoy qué bien y ahora súper ilusionada con este disco sí estoy muy contenta porque es la primera vez que voy a presentar digamos un proyecto en solitario aunque vayan a participar músicos en la grabación y en los directos pero son digamos que es como mi sello personal es mi música la he compuesto yo y bueno composición tuya porque tú vienes de actuar en diferentes bandas de blues y de diferentes músicas sí yo he estado en Blue Bloody Blade que también componía siempre soy un poco la que ha compuesto las letras y un poco las canciones luego estuve en Acabada que fue una banda de rock más duro así de Granada y bueno pues así un poquito esa ha sido la trayectoria y en esas composiciones que tú vas a llevar a este nuevo disco que vas a hacer qué es lo que quieres transmitir qué transmites tus canciones son canciones que son bastante metafóricas porque aparte de hacer música también escribo poesía y entonces mi manera de escribir es muy metafórica y siempre es como muy sentida intento expresar pues sentimientos que al final acabamos sintiendo todos como el amor el desamor el anhelo un poco eso un poco transmitir lo que tú llevas dentro exacto eso es lo que tú le quieres transmitir a los demás y tienes algo por delante actuaciones aparte de la grabación de tu nuevo disco sí tengo el veinti a ver por qué este fin de semana tenía uno que se ha cancelado sí al siguiente ya me acuerdo el día nueve toco en la Polivalente el sábado nueve creo que el sábado será seis siete nueve tengo uno en la Polivalente de la Polivalente de Málaga de Málaga tengo en noviembre voy a Granada que tengo dos fechas allí que más tengo bueno tengo una no sea que ya va la cosa entonándose está la cosa así rodando muy bien en mis redes se puede consultar todo lo que es la agenda de conciertos por y tus redes que ángelajudú arroba ángelajudú vale que seguramente aparezca escrito por algún lado y en el facebook igual igual y ahí yo voy colgando todo todas las cositas que tiene exacto y bueno qué nos vas a hacer ahora qué canción nos vas a hacer vale pues quiero presentar la canción Far Away que es la digamos la que presenta este nuevo proyecto de Ángelajudú que he tenido el honor de contar con el sello de Lazy Record de Málaga que me han digamos apadrinado para poder sacarla y también está el videoclip hecho con Samuel La Ventana también malagueño y bueno con muchas ganas de darla a conocer ya está en Spotify en todos lados y aquí en directo aquí para todos nosotros lo que la va a estrenar ella aquí en la televisión la va a estrenar ella con todos nosotros pues con la voz preciosa que ya la hemos oído de Ángela vamos a terminar hoy nuestro programa ya saben que estaremos con todos ustedes la próxima semana para seguir viviendo la vida un poquito con todos ustedes para seguir compartiendo y para seguir contándoles cosas de Benalmádena de Málaga y de todos los lugares donde haya alguna noticia la voz de Ángela nos sirve para terminar el programa hasta la semana que viene que sean muy felices muchas gracias Faraway took my trip brought me to nowhere lonely tears broken souls at the end ain't got no place to go on my own and in hands and away made us the vice time has come and just begun the past was left behind time has come and just begun the past was left behind I get rid of the castles in the air I said goodbye to the girl the one who gave me the fame didn't look back my smile was just the way but I'm treading on my footsteps are you following my train time has come and just begun the past was left behind time has come and just begun the past was left behind 像 the same only one of the first I do feel alone I also feel broken I said come along Jump in a stay locked It's that love, it's that fear It was very rotten But I'm walking on my own I left my shadow on the road Time has come and just begun The past was left behind Time has come and just begun The past was left behind Time has come and just begun The past was left behind Time has come and just begun The past was left behind Time has come and just begun The past was left behind Time has come and just begun The past was left behind Time has come and just begun The past was left behind Time has come and just begun Time has come and just begun Time has come and just begun Time has come and just begun